Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Pero cuando abre la boca se jode la cosa Tú y yo no podemos ni hablar Es que la verdad calladito te ves más bonito Mejor nos vamos a llevar Pero un momento de debilidad Basta para que te vuelva a llamar En la cama parecemos rockstar Pero en verdad Somos como agua y aceite Como nieve y verano Y por más que lo intente Evidente Que tú y yo no funcionamos Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Quisiera que tú no fueras mi ex Cuando me doy un trago, dos o tres Me acuerdo de la noche contigo La cosa loca que hicimos La cosa loca que hicimos Y me dan ganas de volver Ey, ey, me dan ganas Ey, ey, me dan ganas Ey, ey, me dan ganas Ey, ey Gracias por ver el video